En el caso de hoy les quiero mostrar cómo hacemos una resección de una jiva. Este paciente tiene una jiva nasal prominente a este nivel, es una jiva que tiene un mayor porcentaje de hueso, pero es una jiva larga, asociada a una nariz larga. Entonces tenemos que hacer una resección de esta zona para poder controlar la apariencia del perfil y mejorar esa jiva nasal de nuestro paciente. El primer paso para resecar una jiva nasal es marcarla, hay que delimitar muy bien desde dónde se origina la jiva y hasta dónde termina. También mediante mediciones empezamos a establecer qué tan larga o qué tan ancha es esta jiva para calcular la cantidad de hueso o de cartílago que debe ser resecada en nuestro paciente. Y de esa forma empezar el procedimiento de resección de la jiva nasal. Otro paso es empezar a realizar la infiltración de la jiva. Es muy importante infiltrarla de una manera especial para que no nos genere dolor ni sangrado durante su recepción. Entonces van a ver cómo introducimos la infiltración y empezamos a delimitar la parte de la jiva. Como pueden ver acá, ya hemos hecho una infiltración selectiva, donde aquí vamos a controlar tanto la parte anestésica como el desangrado del paciente en esta región, que es la que se va a intervenir en este caso. Una vez ya tenemos abierta la nariz, identificamos la jiva y tenemos acceso a la región de la jiva, como la pueden ver acá, ya hemos separado completamente la jiva de la piel, procedemos a hacer el corte de la jiva que ya les vamos a mostrar. Acá tenemos la jiva de nuestro paciente, que ya la teníamos demarcada. Vamos a hacer el retiro de esta jiva. Acá ya podemos ver cómo mejora el perfil de nuestro paciente. Ya no tenemos la jiva y quiero enseñarles, la jiva de este paciente tenía dos componentes, uno de cartílago y otro de huevo. Entonces esto es una jiva osteocartilaginosa, la cual tenemos que resecar según las medidas previamente establecidas, teniendo en cuenta las proporciones faciales de nuestro paciente. Ya terminamos la cirugía, podemos ver que resecamos la jiva de nuestro paciente. Es un paciente masculino con una nariz larga, lo que tratamos fue acortar un poco la nariz, resecar la jiva y generar una resección proporcional con la punta. Entonces los pacientes con jivas prominentes, siendo hombres, tratamos de hacer unas resecciones conservadoras para no generar alteraciones en los rasgos masculinos. ¡Gracias!